Descubre la innovación y el estilo arquitectónico de vanguardia con Torre Ponticelli, un proyecto de Grupo Innova, empresa con más de 30 años transformando vidas con desarrollos adaptados a tus necesidades. Torre Ponticelli fue creada como un espacio multidisciplinario que fusiona paisaje, ecología y funcionalidad, ofreciéndote un estilo de vida integral para que vivas al máximo una zona que te brindará la inspiración para crear y la motivación para reencontrarte contigo mismo y tu comunidad con las increíbles amenidades pensadas para tu día a día. Disfruta del Sky Gym, Spa, área de coworking y más, todo diseñado para tu bienestar y placer. Como valor agregado, ofrecen seguridad, sostenibilidad y una ubicación privilegiada en la campiña del bosque. Además, cada uno de los departamentos se entrega mueblado. Con Torre Ponticelli, tu nuevo estilo de vida comienza ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!